Pasa en el Consejo Muchos municipios del Oriente Antioqueño Así como los departamentos de Santander, Tolima, Caldas Tenemos derecho a recibir ese 10% de la venta de Isagen Para pagar ese pasillo pensional Estamos socializando con alcaldes, con gobernadores, con diputados Con los consejos municipales Esta gran propuesta que alivianará las cargas tributarias De todos los habitantes del municipio Y que repercutirá básicamente en un mejor desarrollo económico y social De estas comunidades Pasa en el Consejo